La idea que estamos viviendo en la zona norte realmente es muy crítica. Todavía tenemos despido. Hay compañeros que ya fueron preavisados por su empresa que lo van a despedir, que son alrededor de 80 compañeros del yacimiento de Panamerican. Tenemos, te lo llamo, preaviso de la parte YPF, la parte de lo que es Inopec. Bueno, creo que claramente se ha firmado un acuerdo después del día que vino la Presidenta Santa Cruz a la Ciudad de la Sera, donde firmaron distintos intendentes, en cual su compromiso fue que no haya más despido, persecuciones y se saquen los reclamos, como se tiene que hacer. Pero bueno, creo que nadie nos escucha. Hoy estamos bajo una intervención que fue sacada por una jueza federal y igual siguen metiendo pano en la rueda. Creo que ya se está cansando la gente de Santa Cruz Norte. Se está cansando, está pidiendo una asamblea a la base para que se vuelva a arreglar todo este problema, porque no puede ser que nadie nos escuche. Los diputados hagan oídos sordos, los concejales igual. Así mismo los intendentes nos han pagado los teléfonos. Claramente se está buscando romper la paz social de nuevo. Creo que se está logrando. ¿Cuál es el argumento que, según ustedes, esgrime la empresa para hacer estos despidos? No, son chicanas. Chicanas como distintas empresas que hoy están trabajando con la Federación en conjunto. Son chicanas de la misma operadora, que no haya un gremio democratizado, ¿no? Un gremio con dirigentes puestos por base. Creo que ellos quieren que siga esta intervención, que sigamos bajo el Ministerio de Trabajo con Roque Vitale en la cabeza, ¿no? Creo que eso están buscando. Nosotros estamos hablando con distintos sectores de zona norte para tratar de hacer una asamblea general. Y bueno, porque la gente lo está pidiendo, ¿viste? Nosotros no queremos quedar pegados con el gobierno nacional y con nadie. Creo que la gente se está cansando del manoseo que hay, terrible. Y bueno, nosotros vinimos hoy a golpear todas las puertas al Ministerio de Trabajo, a la Cámara de Diputados, a la Casa de Gobierno, pidiéndole, por favor, a estos señores que se pongan de acuerdo y se hagan a defender los despidos, que se hagan a acompañar a los trabajadores que hoy están en la banda de YPF. Y bueno, creo que es una manera de que acompañen, porque la gente está de ayer encadenada hoy, ¿viste? Carabajal, ¿ustedes creen que todo esto tiene alguna connotación de tipo político? Mirá, yo creo que acá la política tiene mucho que ver. El poder político fue que actuó para que se intervenga nuestro gremio. Hoy tiene que actuar. ¿Pero qué color político está hablando Carabajal? Bueno, usted sabe que el Frente para la Victoria son los que hoy están manejando nuestro sindicato. Porque este señor Cotillo, el vicegobernador, mira, acá claramente yo no le ando apoyando con todos los papeles. Teníamos el 6 de agosto una junta electoral y el 19 de junio tenía que haber ya puesto los comunicados. No lo hicieron. Porque este señor vicegobernador, junto con otros miembros de otras agrupaciones, están metiendo palo en la rueda. Ahora cambiaron la junta electoral, no sabemos cuándo va a ser. Creo que es una tomada muy grande hacia el trabajador petrolero y su familia. Todo esto se está armando para poner tres personas que manden el Ministerio de Trabajo y bueno, con veores de cada agrupación. Creo que esto se tiene que, en una junta electoral se tiene que hacer y los mismos trabajadores poner la junta electoral. Porque lo dice el estatuto y nosotros necesitamos que sea algo democrático, ¿no? ¿Ustedes piensan que este es el interés de Cotillo? Bueno, y él es el que está operando a nivel nacional. Lo único que sale es criticarme a mí, que bueno, yo no voy a prenderme su juego. Nosotros tenemos informaciones que él, junto con otro miembro de otra agrupación, están metiendo palo en la rueda en esta junta electoral. ¿Por qué? Porque no quieren darle la cara a los trabajadores. Imagínese usted un retamoso delante de 5.000 personas, o un barriento, o un chufi, tipo que entregaron nuestros sindicatos, tipo que llegaron a ver todo lo que vivimos durante estos dos años y medio, ¿dónde estuvieron? El que no estaba con las federaciones se escondió. Deben despedidos compañeros, con hijos enfermos, una total falta gravísima. Gente con hijos con discapacidad y diferente. Han quedado en la calle, acá, usted mire, para que vea que yo traigo los papeles... Pero usted está bien, yo le creemos, obviamente. Yo ando con papeles donde claramente esos padres fueron, con sus hijos, fueron despedidos, sin cobertura de obra social, nada bueno. Esos señores son los mismos que están metiendo palo en la rueda y que no se haga la junta electoral. Y esto tiene que ser algo democrático. Yo pido, y nosotros estamos avisando, porque que avisa no traiciona a toda la Cámara de Diputados. A la Casa de Gobierno, al Ministerio de Trabajo de acá, de la provincia de Capital, que bueno, nosotros los trabajadores están pidiendo una asamblea en zona norte, que no sé a qué va a llegar. Si se rompe la paz social va a ser por las operadoras y esta vez va a tener mucho que ver el gobierno nacional, porque son ellos los que están chicaneando, ¿no? Que están chicaneando con nuestro sueldo, que están chicaneando con... mandar telegramas a las empresas, a los compañeros, y seguir persiguiendo como lo vienen persiguiendo durante estos dos años y medio, ¿no? Bueno, en definitiva, la solución va a llegar por la organización, en este caso, que logren ustedes. No veo que haya otra vía alternativa, ¿no? No, es lamentable lo que estamos viviendo. Hoy tenemos compañeros que estuvieron encadenados de ayer de las 8 de la mañana en la oficina de YPF de Cañón Seco. Ninguna respuesta, ningún político se ha acercado, ni siquiera un concejal, un diputado. Los mismos intendentes de nuestra localidad, el señor Córdoba, acercarse a solidarizarse con esos compañeros. Creo que... ¿No se acercó a Córdoba? Tampoco, no, no se ha acercado a nadie. Y son ellos los que firmaron este acuerdo, como el señor Lalo Camino de la Acera, como el señor Roque Vital y muchas personas más. Creo que nosotros necesitamos hoy realmente que el poder político salga a respaldar al trabajador petrolero. Lo único que pedimos es eso, que salga el poder político a respaldar los despidos de un futuro que va a haber, que ya son y ya están preavisados, y a respaldar a la familia petrolero, ya que durante estos dos años y medio los persiguieron. Ahora yo les pido, como referente de la agrupación Petroleros en Lucha, que estos políticos hagan a respaldar a nuestra familia y a los trabajadores petroleros, porque realmente estamos en una interna política muy grande que hay, y quedamos nosotros en el medio. Y se va a cansar la gente y se va a romper la paz social, y eso es lo que no queremos. Queremos elecciones, nada más. Gracias.